Siento que diariamente paso mucho tiempo sentado frente al computador, a la pantalla del televisor, incluso del celular, y necesito mover mi cuerpo de manera adecuada para mantenerlo saludable. Tomamos de los ejercicios de Tai Chi este que se llama moverse con las olas. Nos imaginamos metidos en el mar y con una respiración tranquila nos vamos a ubicar con los pies separados al ancho de los hombros y los hombros a la lateral del cuerpo. Lo que hacemos es respirar elevando las manos hasta la altura de la clavícula. Relajar los codos hacia abajo para bajar la espalda y en la medida en que las manos descienden vamos flexionando las rodillas. Las manos llegan a la altura de la pelvis. La repetición continua de este ejercicio, a través de una respiración tranquila, hace que la mente se relaje. Al mismo tiempo, las piernas, el tronco y los brazos se ejercitan logrando tonicidad y los huesos sienten el beneficio de este movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!